Con el delegado de Vialidad y Transporte, aquí, del gobierno del estado, en Esquinapa, Sinaloa. Adelante, su nombre completo, delegado. Juan Manuel Ulloa Moreno, delegado de Vialidad y Transporte, amigo. ¿Cuáles son los trabajos hoy? Ahorita la mayor parte del trabajo viene siendo la gente personal del campo, ¿no? Estamos haciendo ahorita un chequeo general sobre la documentación de los vehículos de personal del campo, ¿no? El cual le exigimos sus permisos por parte del gobierno del estado, su póliza, que esté vigente, y el vehículo en buenas condiciones y que no transporte el niño, ¿no? Porque eso es el principal motivo para que no se haga un incidente muy fuerte, ¿no? Porque el gobierno de Quirino y el señor director no tiene contemplado que no niños, porque es un problema muy grande el niño al campo, ¿no? Realmente, pues, el niño debe estar en una guardería o debe estar en un centro donde te apoyen el niño por menor de edad. Y es lo que tenemos ahorita. Una camioneta que transporte niños, pues, en realidad, no va a circular. Le tenemos la camioneta, perdón. ¿Hay supervisiones permanentes? Hay supervisiones permanentes. Exactamente. Ahorita tenemos aquí, trabajando con los inspectores de servicio público, tenemos ahorita en Tecapán, está haciendo ahorita un chequeo. Son 40 kilómetros de aquí de Esquinapa. Se hace vigilancia aquí a Tecapán sobre los mismos jornaderos del campo para que todo marche bien conforme al trabajo, ¿no? Para que todo no nos vaya a sorprender un accidente. Y si nos sorprende un accidente es porque traigan todos póliza y bien asegurados y no niños, ¿no? Porque los accidentes no nacen, se hacen, ¿verdad? Se hacen a través del fluimiento de vehículos, tanto vehículos que están resistiendo más ahorita en vacaciones. Ahorita en vacaciones hay muchos vehículos y, pues, se trata de hacer las cosas bien, para que las cosas marchen bien. Que ande bien documentado el vehículo. Los taxis, gracias a Dios que todos, no lo quejamos los taxistas, bien documentado, bien su seguro. Camiones urbanos, igualmente, camiones de pasajeros por año, igualmente. Tenemos todo documentado, todo está en marcha, bien. Por el periodo vacacional de 30 años. Exactamente. Ahorita ha aumentado la vialidad. Cómo no, muchísimo ha aumentado la vialidad. Y por esto, por lo menos, no tenemos incidentes, no hemos tenido incidentes de personal de campo, ¿no? Gracias a Dios que no, no, no ha pasado eso. Y ni queremos que pasen esas cosas. Por eso estamos al pie de la letra, porque todo marche bien. ¿El equipo de inspectores es suficiente para escuinar? Es, tenemos, yo tengo, yo tengo los suficientes, yo tengo cinco elementos, patrón. Cinco elementos trabajando de inspector de transporte, suficiente para, para el cuadro este, para tomar el cuadro este. No, no sufro yo de personal. Ya usted organiza las áreas. Ya como tengo unos elementos suficientes para hacer su trabajo, bien capacitado, tanto en la oficina como en la calle. ¿Verdad? Bien capacitado. Bueno, pues es el reporte de fin de año aquí en el periodo de Guadalupe Reyes, que va desde el Día de la Virgen de Guadalupe hasta los Santos Reyes. Así es. Este dispositivo donde se coordinan vialidad y todas las corporaciones en coordinación. Así es, amigas. ¿Su nombre? Juan Manuel Ulloa Moreno, delegado de Vialidad y transporte. Información en Espinapa, Sinaloa.